Música Bienvenidos a esta tercera entrega de Nutrición y Salud en MOL TV. El día de hoy va a ser mitos alimentarios. En temas de nutrición y salud hay mucha información que circula en las redes sociales, en internet, en revistas, en comentarios de familiares y amigos, muchas de ellas certeras, pero otras también que son totalmente falsas y es importante que las conozcamos porque pueden llegar a provocar algún daño en el cuerpo, en la salud, o simplemente hacer que hagamos intentos fallidos, por ejemplo, al intentar adelgazar o alimentarnos de manera más saludable. Dejar de cenar para adelgazar es algo que escuchamos muy frecuentemente y es realmente un mito muy falso. La cena es una de las comidas principales muy importantes, tanto como el desayuno, el almuerzo y la merienda. Por eso no tiene ninguna base científica que saquemos una de las comidas básicas y más importantes del día por querer adelgazar. Esto es incluso contraproducente, porque al no cenar acumulamos más horas de ayuno que pueden repercutir negativamente al otro día con más apetito, con cansancio. Así que la idea es hacer una cena así, un poco más liviana que las comidas del resto del día, pero siempre consumir algo durante la noche. Otro de los mitos que vamos a ver hoy es el pan blanco engorda, entonces como solamente pan consalvado. La diferencia entre el pan blanco y el pan salvado es únicamente en el contenido de fibras. El pan consalvado tiene un aporte mayor de fibras alimentarias, que está compuesta por el salvado justamente, que es la cascarita del grano del trigo. Entonces vamos a tener dos productos de igual cantidad de calorías y de igual cantidad de grasas, pero únicamente que uno va a aportar un poco más de fibra. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden engordar o no de la misma manera ambos tipos de panificados. La idea es siempre controlar la porción, incorporarla, por ejemplo, una pequeña porción en el desayuno y uno en la merienda si nos estamos cuidando. Otro de los mitos muy comunes es consumir jugo de limón en ayunas para quemar las grasas. Eso es totalmente falso. No hay ninguna base científica, ningún estudio que demuestre una relación entre el jugo de limón y un mecanismo de quemagrasas. En realidad no existe ningún alimento que queme grasas por sí sola. Sí nos puede servir, por ejemplo, para aumentar el aporte de vitamina C o otro tipo de vitaminas que se encuentran en el limón, pero directamente para quemar grasas es totalmente falso. Así que incorporemos limonada, jugos de fruta durante todo el día, pero no es necesario que sean ayunas. Otro de los mitos muy comunes es alimentos light adelgazan. Entonces llenamos la heladera de productos light todo verde y muchas veces tenemos pacientes que dicen igualmente no puedo bajar de peso. Que un producto sea light significa que está reducido en un 20, en un 30 hasta un 40% en calorías, en el aporte de algún tipo de grasas, en hidratos de carbono o azúcares o cualquier otro nutriente importante. Pero no quiere decir que no va a producir un aumento de peso. De nada sirve comprar un producto que sea light y comerlo en grandes cantidades porque estaríamos comiendo incluso mayor cantidad de calorías al día que si consumiéramos un alimento convencional. Y el último mito del cual vamos a hablar hoy también es muy típico, sobre todo escuchamos en los niños y adolescentes, darle vitaminas para que engorden. Las vitaminas como los minerales no aportan calorías a la alimentación. Es por ello que es imposible que el aporte de vitaminas y minerales produzca un aumento de peso por sí solo. La idea de brindar un suplemento vitamínico para aumentar el de peso muchas veces sí está relacionado al aportar mayor cantidad de vitaminas a que una persona mejora su estado general, por lo tanto se siente mejor, tiene más apetito, consume mayor cantidad de otro tipo de nutrientes, los cuales sí van a favorecer el aumento de peso de manera saludable y mejorar el estado nutricional del paciente. Pero no solamente por tomar vitaminas, quiere decir que una persona vaya a aumentar de peso. Es importante siempre hablar de este tipo de información porque es algo muy común escucharla diariamente y sinceramente tenemos que acudir siempre a fuentes certeras, fuentes confiables y lo mejor de todo siempre consultar a un profesional ante cualquier duda que tengamos con un alimento, con un tipo de dieta, con un estilo de alimentación especial. Recordemos que siempre ante todos tenemos que poner a la salud en primer lugar.